Como familia de desaparecidos, hoy en dos, en las tres, en las tres, en las tres, en las tres. Por eso insisto mucho en los hermanos en hablar de la desaparición, porque en las tres, porque eso se mantiene en el mundo de la vida, que tiene que llevar a pensar, en el país, con la desaparición forzada de personas, pero en una situación que se mantiene en el mundo de la vida. Eso me puso bastante en conflicto a mi abogado de la causa criminal, de la causa criminal. Yo creo que, fundamental, que era la desaparición forzada de personas, cuando uno no va a medir, porque la pena máxima, cuando uno no sabe, era el homicidio. Entonces, por más que ya había muchas, muchas horas, del mundo, que se llamaba a las personas, cuando uno no ha tenido un hermano, todo lo que se ha pasado, se hizo un homicidio que se fila la desaparición forzada de personas. Eso fue que nos hace todo un fundamento. Leó todo un conflicto, digamos, en el gobierno de la Iglesia. Hola y yo soy José, hace dos años, hace dos años, el que me expressedan con mi papá y mi mamá. Por eso yo soy de la Comisión de Comunidad y el que me gusta qué es lo que me gusta, porque después fue el que me habia. Y después ya lo que se dice. Porque nosotros no hablamos del golpe de estándar, hablamos del terrorismo. que son un árbol de una niña en la noche que me senté en cuenta en la ciudad de Bogotá muy pobre, porque estábamos en un momento latinoamericano de lucha de liberación nacional estaba Chile, con la gente, etc. Entonces, en este momento, el pueblo es pobre, el pueblo es pobre, el pueblo es pobre, el pueblo es pobre y el pueblo es pobre, el pueblo es pobre, el pueblo es pobre, el pueblo es pobre el pueblo es pobre, el pueblo es pobre, el pueblo es pobre, el pueblo es pobre buscaban una vez cuál es el rollo que pidió Perón y es el regreso y en esas intervenciones a las provincias y a las universidades, no se le interesaron en general no es cierto que fue para buscar cualquier tipo de salida del gobierno en el campo popular cualquier tipo de salida, porque había toda una rebelión de base la CGT en los argentinos sobre rebelión y la locura del tercer mundo sobre la selección los estudiantes, el cordobazo, ese transformó el caldo de cultivo para un proceso diferente que se frustró con la vuelta de Perón y se frustra con esa esa conciencia de acá un sacerdote y Perón dijo, ¿no es cierto? acá se fue tolada con los alfuchis y todo el vertical del norte y a los frutos de Perón y dice, ¿no? a los frutos de Perón llegan a intervenir Córdoba y así en ese contexto, yo no sé, los dragones en ese momento también en Santa, era toda una situación de conflicto se pidió a la Universidad de Santa y tenía mucha gente de otras universidades y de otros lugares del país el día de la Corte de Perón lo que se tratan mucho hizo el acto de homenaje a Ana María Villarreal de Santucho para entrar en su cuerpo para enterrar a los santos eso también se nos ocupa que los únicos de que se producían un encasillamiento un encasillamiento esos son los cuatro años de democracia que no fueron porque aún hoy estamos en esa situación ¿qué pasa con los cuatro años de democracia que se entendió que se volvió a trabajar? porque muchos nos hicieron a muchos niños entregar a los compañeros en la Universidad entregar a los compañeros del campo el campo popular los hijos que no se advierten en el servicio público que fue desaparecido muchos años años más, por favor entonces, ese campo popular que había terminado era lo terminado ningún sector en producción consideraba que acá no se podía hacer una revolución en propiedad debería de estar en lo que se se ha estudiado sabores con el cuerpo de la tierra, con el problema de aguas con el problema indígena, con muchos problemas con la policía, con los servicios de inteligencia los trabajadores como otros en ese contexto y en ese contexto hay que desaparecer la estructura de desaparecer la policía que se implementa desde el poder y lo cual también está contra el Isabel Perón porque hay una causa contra el Isabel Perón mucha opinión que tuvo lograr establecer la causa que había sido el estado de la tierra y el estado de la tierra estábamos de todo el sistema estábamos con toque de piedra estábamos dejo del operativo independiente de ser que manejaba bus y no tenía nada más meneses, el foro de hacer puerto de caja ese era el salto de ese pie con toda la cantidad de fuentes que hacía las listas negras que después cuando vieron el golpe también muchos ideómetros que habíamos contribuido hacer las listas negras de lo que se consideraba que eran los surdos subversivos después también fueron puertos de caja lo irónico muchas veces de las mega causas y yo por eso me dejé de ir a sentarme es que en las causas de la UNI aparece gente que sí fue puertas de cinturidad por los policiales pero que habían sido responsables de las listas negras que no habían acompañado en el momento anterior entonces ese es el contexto que toca vivir salta como un marido político en cambio en cambio en cambio en cambio en cambio porque mucha gente llegó a la gente que está arriba salta dentro de lo que era no de lo que era Bolivia de lo que era Chile en ese contexto desaparecen los labores que hoy no se sabe por eso no existía la desaparición por seis personas existía que nosotros inauguramos esto de hablar del marzo de la memoria ¿por qué marzo de la memoria? porque siempre la lucha se la ve separada toda la reivindicación que hacían las mujeres aunque marzo nunca veaba el terrorismo de Italia o del cuerpo de la memoria a partir de que se logra incorporarnos a la situación de las mujeres hoy el 8 de marzo llega a ser parte del marzo y así el secuestro de la memoria llega a ser parte del marzo de la memoria que no es un problema para los policialistas ni del terrorismo ni de nada en ese contexto del terrorismo en el contexto precisamente de represión y de terrorismo y en ese contexto es que después viene el 24 de marzo como culminación de ese proceso del terrorismo el 24 de marzo porque si no lo sacamos del contexto nuestras personas nuevas generaciones creen hablan una memoria en abstracto en los lagones que fue una buena persona y un médico del pueblo pero no dice el contexto político porque es un detenido desaparecido nada más